Salsa es ritmo No hay vac menos Ellos sabrían que elegían Estaban sus eschatos Van a caer el caballo En la caballo En la vacively Esota el caballo De la caballeta Debo que te 바pe Debo que te mantiene Debo que te atend Koll Debo que te atend Allez Música Música